Muy, pero muy buenos días televidentes de Colombia Se Levanta. Nos encontramos hoy desde una de las laderas de aquí de la ciudad de Cali, con una vista hermosa, una vista espectacular. La Comuna 19 tiene el privilegio de que hoy la visite Colombia Se Levanta, pero hemos invitado a la candidata al Consejo, Luz Elena Jiménez. Bienvenida a los micrófonos de Colombia Se Levanta. Muy buenos días para toda la audiencia. La verdad es de un paisaje maravilloso. De fondo, nuestra Comuna 19, estamos en la Comuna 19, en el sector 4 de Brisa de los Cristales, y para aquí la gran panorámica del Estadio Pascual Guerrero, que es hermoso, que es maravilloso. Bueno, Luz Elena, ¿por qué no nos habla acerca de esta comuna? ¿Cuáles son los barrios que componen la Comuna 19? Bueno, tenemos 39 barrios, de los cuales va desde el refugio, que arrancamos en el lado sur de Cali, y hasta Miraflores, donde tenemos la parte de zona limítrofe con la Comuna 3. Estamos aquí desde la ladera. Los únicos barrios de ladera que tiene la Comuna 19 es Mortiñal, Bellavista, Brisa de los Tejales que gesta, de los Cristales, y tenemos la parte de Atenas, un sector de Atenas que es atrás del bosque municipal. Los otros barrios tenemos, comprende también, el Templete, Tequendama, San Fernando, barrios tradicionales de la ciudad y emblemáticos de la ciudad. Tenemos el refugio Cascada, Pampalinda, Coliseo, Urbanización Militar, Cámbulos, allá también Champañá. Mejor dicho, tenemos un recorrido de barrios, es la comuna más grande en extensión de barrios, obviamente. Bueno, Luz Elena, usted es candidata al Consejo, pero para aquellos que no la conocen, ¿quién es Luz Elena Jiménez? Bueno, tengo estudios en educación superior, en licenciatura en educación preescolar y contaduría pública de la Universidad de San Buenaventura, a quien les doy un abrazo y les agradezco todo el apoyo que me han brindado en esta candidatura. El sábado estuvimos reunidos con los egresados. También he trabajado durante 16 años en la experiencia del sector comercial en toda la parte de seguros y seguridad social, a la comunidad caleña y a la comunidad nacional, porque he trabajado a nivel también nacional e internacional. brindando seguridad social a las familias. También, la verdad que dentro de la trayectoria que he tenido en cuanto a la labor social que he hecho, desde muy niña lo he hecho con mis compañeras en el colegio, con mis compañeras en la universidad, donde íbamos al hospital departamental, al área de quemados y al área respiratorios, visitábamos los niños y la verdad que es una labor hermosa, la cual recuerdo y llevo en mi corazón. También visitábamos las zonas deprimidas allá en Mariano Ramos, por ejemplo, dejamos hecho con todos mis compañeros de trabajo en Colmena, Seguros, esa institución, Nuevas Luces, allá estuvimos trabajando fuertemente. Mejor dicho, cantidad de cosas a nivel social. Soy muy dedicada a la casa, comparto con mis padres, con mis hermanas, claro que ya tengo varias en el exterior, dos de ellas en el exterior, en Australia y en Estados Unidos. Me encanta cocinar la gastronomía, me encanta aprender los platos y me deleito, me recreo con eso, invitando a mi familia y a mis amigos. Bueno, Luz Helena, no se nega a hacer esa invitación también a todos los de Colombia, se levanta y a todos los televidentes, ya regresamos con nuestro recorrido aquí hoy desde la Comuna 19. Bueno, televidentes de Colombia se levanta, siguiendo con nuestro recorrido aquí en la Comuna 19, nos encontramos en este momento en la estatua de Velarcázar. ¿Por qué no nos habla acerca de esta labor que usted ha venido realizando aquí en la estatua? Bueno, sí, se ha venido haciendo un trabajo desde el año 2007, donde los vendedores ambulantes o estacionarios de la estatua de Velarcázar han sido vulnerados sus derechos de trabajo y de calidad de vida a ellos porque las administraciones públicas siempre vienen a atropellarlos. Patricia, es que la verdad que ha sido triste este trabajo que hemos tenido que hacer porque siempre venían a vulnerarlos, pero gracias a un trabajo que se ha venido haciendo con la administración y la Secretaría de Gobierno, hemos podido ofrecerles calidad de vida y igualdad de derecho al derecho al trabajo a esta comunidad. La verdad que con ellos desde el Consejo se piensa trabajar de manera de que ellos pasen de una economía informal a una economía formal, donde logren constituir empresa para que sus familias, sus generaciones no sigan haciendo esa misma labor, porque lo preocupante es eso, que ellos vienen trabajando, los niños ya empiezan a trabajar en esta labor y ya cuando, como no tienen otra oportunidad de ir a universidades y profesionalizarse, lo que hacen es que siguen con la labor, o sea, de generación en generación, con decirles que hay personas que tienen 28 años aquí parados, vendedores estacionarios aquí en la estatua desde hace 28 años, eso es bastante una generación completa. Entonces, ahí es donde queremos trabajar, darles otra calidad de economía o de vida a una economía informal, pasarlos y seguir trabajando con ellos para que sus hijos tengan educación. Desde ahí trabajaremos y lideraremos. También venimos trabajando en la parte de servicios públicos domiciliarios. En el tema de servicios públicos domiciliarios vamos a defender a todos los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, a todos los caleños. ¿Cómo? Es capacitándolos en la constitución de sus derechos, porque según la ley 142 del 94, los usuarios tienen derechos, pero son desconocidos por ellos. Desde ahí trabajaremos para que la comunidad se empodere con todos sus derechos y también deberes, ¿no? Porque hay deberes también de la comunidad. Bueno, ¿y por qué no nos habla también de otras propuestas para toda la comunidad caleña? Claro que sí. Vamos a trabajar también sobre la red hospitalaria. El recurso de la red hospitalaria debe llegar y debe ser en forma eficiente, aplicada en forma eficiente y continua, porque resulta que es que el presupuesto no llega y ahí vamos a hacer control político. ¿Para qué? Para que todos los caleños reciban su servicio, su derecho al servicio de salud como corresponde, con dignidad, que no sean atropellados, que no sean vulnerados. Miren, pasa tantas cosas, los niños mueren en el trayecto de todo eso, de que hay que los vayan de un lado a otro llevándolos. Eso es triste. Y lo vemos diariamente en nuestro país. Nos encontramos con el señor Guido Franco, que es uno de los voceros de los vendedores estacionarios de aquí, de la estatua de Veracasa. Buenos días, bienvenido a los micrófonos de Colombia. ¿Usted levanta? Buenos días. Bueno, ¿por qué no nos habla sobre esta problemática que viven diariamente aquí ustedes, todos los vendedores estacionarios? Lo que pasa es que la otra vez de aquí, del estatua de la Alcaza, nos sacaron por un problema que hubo. Entonces, en ese momento se presentó la doctora Luz Helena y volvió, nos ingresó el trabajo de trabajar en el estatua de la Alcaza. ¿Cuánto lleva aquí usted trabajando? 12 años. ¿Y cuál sería su petición para las personas que en este momento lo están escuchando, todos esos centros gubernamentales? ¿O si la doctora, desde el consejo, qué puede hacer por usted? O sea, lo que buscamos es que siempre la doctora siempre nos siga ayudando como siempre nos ha ayudado. Porque siempre, siempre nos han venido a atacar aquí con el camión y a humillarnos que nos van a quitar todas las... el sustento del trabajo de todos los... del trabajo mío y todos los compañeros. Y agradecemos al movimiento MIRA porque siempre, siempre nos ha ayudado, siempre ha estado pendiente de nosotros acá y en todo lo que ha pasado, en todos los problemas que siempre han querido atropellarnos. Queremos que el consejo nos ayude, siga ayudando como siempre nos ha ayudado. Ya regresamos desde aquí, de la comuna 19.